Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día, en esta ocasión presentaremos las declaraciones posteriores al UFC Fight Island 3, pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. Después de caer ante Israel Adesanya y perder el título de peso mediano en su pelea anterior, Whitaker sabía que necesitaba una victoria contra Darrentil. Al final de su combate logró un triunfo por decisión unánime después de 5 rondas de ida y vuelta en su pelea estelar. Obviamente hubo muchas presiones y tensiones en este combate, dijo Whitaker en la conferencia de prensa posterior a la pelea. Solo estoy feliz, obtuvimos el resultado por el que vinimos aquí. Estoy feliz de que el viaje de trabajo haya sido exitoso. Estoy feliz de poder mostrar más de mis habilidades y abrirme. Tengo que luchar contra la adversidad, pero fue una gran pelea aunque fue muy estresante. Whitaker calificó su batalla con Till como una partida de ajedrez desde la primera ronda hasta la campana final, pero finalmente los jueces lo anotaron ganando la pelea. Si bien nunca dudó de sí mismo, el ex campeón de 29 años aún necesita recuperarse después de una actuación estelar contra Dezaña en octubre pasado. Honestamente estoy al nivel del campeonato, dijo Whitaker. Todos pueden ver eso, todos siempre lo han sabido. No fui yo en mi última pelea. No quiero quitarle mérito a Israel a Dezaña porque es un gran peleador, pero no estaba a gusto en esa pelea. Creo que esta es una buena victoria. Soy un campeón sin el cinturón, con el cinturón, no importa. Tengo muchas ganas de volver al trabajo y ver cómo va la próxima pelea. Fue un largo camino de regreso desde esa derrota hasta su victoria el sábado en la noche, pero Whitaker parece motivado para mantener este impulso durante el resto del año. Whitaker no tenía interés en tomar su decisión cuando se le preguntó sobre lo que vendrá después, aunque sí se ofreció a mantenerse listo en caso de que el UFC lo necesite como respaldo. Sea Dezaña o la potencia brasileña Paulo Costa no pueden pelear en el UFC 253. Ese es un gran momento, dijo Whitaker acerca de competir nuevamente en septiembre. Me estaré preparando para esa época. Si todos podemos obtener la misma tarjeta, sería genial. Estaríamos listos. No se le prometió una oportunidad por el título con una victoria sobre Till, pero Whitaker sabe que se mantendrá listo para esa oportunidad sin importar cuándo vuelva a ocurrir. Estoy listo para una pelea por el campeonato en este momento, dijo Whitaker. Estoy al nivel del campeonato, lo mostré esta noche. Ese es el nivel en el que estoy y ya estoy listo para una oportunidad por el campeonato de peso medido. Si la oportunidad por el título no viene después, a Whitaker no parece importarle de otra manera con quien se enfrentará. En cambio, Robert está listo para cualquier desafío que se le presente y su única prioridad en este momento es un vuelo de regreso a Australia. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones de Robert Whitaker y quién debería ser su próximo oponente. Darren Till lo dejó todo en la jaula el sábado en la noche y una lesión temprana puede mantenerlo fuera de él en el futuro previsible. El contendiente de peso mediano estuvo cinco rondas con el excampeón Robert Whitaker en el evento principal del UFC en ESPN 14, quedando corto unas tarjetas con puntajes de 48-47, todos a favor de Whitaker. Aunque Till, que estaba amagullado, dijo que se sintió bien después, admitió en la prensa de la noche posterior a la pelea, que sufrió una lesión en la rodilla durante el combate. No me gusta sentarme aquí y no soy del tipo de peleadores que ponen excusas, pero tengo que darle crédito a Robert Whitaker en la segunda ronda, dijo Till cuando se le preguntó si había problemas con su pierna. Él me pisoteó la rodilla, como le dice a Stephen Thompson, deberían ser ilegales, simplemente me voló la rodilla. Eso fue todo, solo tenía que permanecer estático y luchar contra eso. Escondí el dolor incluso, no creo que lo reconociera, pero todavía estaba allí, no estoy tratando de sentarme aquí y decir, me quedé sin rodilla, tal vez me detuve un poco, pero fue una muy buena pelea. Siento que lo gané, siento que ambos ganamos la pelea, no digo que sienta que gané, es que ambos ganamos, fue un gran partido clínico. En cuanto a cómo planeé abordar la lesión, Till no pudo hablar sobre su gravedad, aunque dijo que espera someterse a una cirugía en algún momento. Probablemente vaya a tener una cirugía ahora, eso no es nada, quiero volver al gimnasio, arreglar eso y sé que hay millones de peleas para mí y soy uno de los mejores en esta organización y continuaré siéndolo. Con su segunda actuación fuerte consecutiva contra un peso mediano de élite, Till obtuvo un asentimiento dividido sobre Kelvin Gastelum en su debut en las 185 libras en noviembre. Darren parece tener muchas opciones en una división que actualmente está llena de nuevos desafíos, así como veteranos de renombre. Está interesado en dirigirse al territorio de Whitaker para una revancha y también tiene la intención de luchar contra el actual campeón de peso mediano y cerraré la desaña. Sin embargo, por ahora, se contenta con curarse y disfrutar del resplandor de una pelea competitiva. Hay algunas peleas allí, dijo Till. Si Robert no tiene una oportunidad por el título, me encantaría ir a Nueva Zelanda y pelear contra él nuevamente. Realmente disfruté de la pelea con él, estuve en forma durante 5 rondas. Eso es todo gracias a mi entrenador Colin, mi equipo, mi familia y mis amigos cercanos. Colin me prepara para cada pelea y yo he estado listo para este combate. Tal vez me faltaron algunas cosas en las que trabajamos en el gimnasio y es un poco decepcionante, pero digo esto aquí de manera convincente. Voy a ser un campeón, estas son solo pequeñas paredes a las que te enfrentas, pero no es como si hubiera perdido siendo dominante. Cualquiera de los dos podría haber ganado esta pelea esta noche. Yo era el tipo más poderoso, estaba conectando los golpes más poderosos. Robert Whitaker estaba trabajando más. Así es como a veces es la pelea. Algunos jueces pudieron ver los golpes de poder en el combate y otros jueces, como esta noche, vieron al luchador que más trabajó ganar la pelea. Solo pensé que ambos ganamos, obviamente ganó, pero en mi opinión los dos nos fuimos con un triunfo. Comenta qué opinas de las declaraciones de Darrentil y contra quién te gustaría verlo en el octágono en su próxima pelea. El regreso de Alexander Gustafsson en la pelea contra el excampeón de peso pesado, Mauricio Guardum, no se desarrolló como lo imaginó. En su debut en el peso pesado, Gustafsson, 18-7 en las MMA y 17 en el UFC, fue sometido en la primera ronda por Guardum. Después de algunos breves intercambios de pie, Guardum arrastró a Gustafsson a la lona. A partir de ahí, Guardum tomó la espalda de Gustafsson y finalmente se abrió camino con una palanca de brazo para terminar la pelea. Poco después de la pérdida, Gustafsson emitió un comunicado en Twitter expresando una mezcla de emociones. También promovió a su compañero de equipo, Kamsan Chimaed, quien obtuvo una victoria más temprano en la noche contra Riyaz McKee. «Es una pena perder, pero estoy vivo y saludable. Es un deporte, un deporte que me encanta», escribió Gustafsson. «Gracias a Guardum por una gran pelea y al UFC por la oportunidad. Ahora celebremos por mi hermano y compañero de equipo, Kamsan. Él viene por todos». Si bien parece estar de buen humor, Gustafsson definitivamente tiene que tomar algunas decisiones una vez que esté listo para pelear nuevamente. Sufrió tres derrotas consecutivas en general, con las dos primeras contra John Jones y Anthony Smith en combates consecutivos en el peso semicompleto. El enfrentamiento con Guardum tuvo lugar en el peso pesado, con Gustafsson inclinando la balanza a las 240 libras durante los pesajes. Queda por ver si le dará otra oportunidad al peso pesado, o volverá a las 205 libras, donde pasó la mayor parte de su carrera. Lo único que parece seguro es que Gustafsson peleará nuevamente mientras busca recuperarse de su derrota ante Guardum el sábado de la noche. Fabricio Guardum mantiene sus opciones abiertas en cuando a dónde peleará después. El sábado, Guardum, 24-9-1 en las MMA y 12-6 en el UFC, ex campeón de peso pesado de la organización, derrotó a Alexander Gustafsson por su misión en la primera ronda para romper una racha de dos peleas perdidas. Después de la pelea, Guardum se emocionó al hablar en portugués en su entrevista posterior a la pelea. El combate fue el último en su contrato con el UFC y la probabilidad de que esta sea su última pelea con la promoción, lo que insinuó que probablemente será por pocos sentimientos de nostalgia. La emoción se debió a que esta es mi última pelea en el UFC, dijo Guardum a los periodistas durante la conferencia de prensa posterior a la pelea. Pasé muchos años con el UFC, creo que fueron como 10 o 12 años. Ya sabes, soy una persona que trabaja en comentarios en español. Creo que casi toda mi vida estuve aquí. Me encanta el UFC y quiero agradecerle por muchas cosas. En cuanto a si permanecerá en el UFC o ir a otra empresa de MMA, Guardum no descarta nada. No digo que no, pero primero tengo que hablar con mi manager Ali Abdelaziz, dijo Guardum. Independientemente de si su carrera en el UFC ha terminado o no, Guardum afirmó que no ha terminado de pelear. A los 42 años, Fabricio dijo que su mente aún es joven y una victoria al ingresar a la agencia libre podría aumentar su valor de mercado. A veces pierdes la última pelea en el UFC y es como si todo cambiara, dijo Guardum. Ya sabes, no sé si me quedaré en el UFC o no. Tal vez vaya con una promoción diferente. No voy a parar de pelear. No me detendré. Tengo un par de peleas más. Cuando se le preguntó si le gustaría revanchar al actual peso pesado de Belator, Fedor Emelianenko, Guardum se entusiasmó con la propuesta. Fabricio se convirtió en el primer hombre en derrotar a Emelianenko en un evento de Strikeforce en junio del 2010 y el público todavía está interesado en una revancha, según Guardum. Esto es 100% verdadero, dijo Guardum. Quiero pelear con Fedor. Lo respeto mucho. Quiero darle la oportunidad para que pelee conmigo otra vez. Esto tiene historia. Yo contra Fedor en 2010, 10 años después. Todos quieren ver esta pelea. No sé dónde, pero seguro que quiero pelear con Fedor porque lo respeto. En mi opinión, él es el mejor del mundo. Déjanos comentarios. ¿Qué opinas de las declaraciones del excampeón de peso pesado, Fabricio Guardum? Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega con mucha más información.